Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Yesma M30, Padrino, Jorge Iván, John Matthews, Pedro Pérez. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Soldados, como ya saben, la nueva actualización ha llegado, y como era de esperarse, ha traído consigo una serie de emocionantes configuraciones novedosas e interesantes. Hubieron cambios de balance en las armas, los cuales más adelante iremos viendo cuáles son las armas bufiadas y nerfiadas. Primero lo primero, el día de hoy hablaremos del funcionamiento de las nuevas configuraciones que fueron agregadas en esta nueva actualización. Las cuales resultan de gran importancia conocer para comprender el propósito de cada una de ellas. Si desconoces la utilidad de estas nuevas configuraciones, y por errores llegas a modificar alguna de ellas, podría afectar seriamente tu experiencia de juego. Así que sin nada más que decir cracks, comencemos. Número 1. Rendimiento del arma apuntando con la mira. Después de actualizar el juego, me di cuenta de un gran cambio negativo en mi jugabilidad. Al momento de disparar, la cámara generaba un movimiento alto, lo cual causaba descontrol en mi puntería. Quizás a muchos les pasa esto. Al usar las armas que cuentan con un alto retroceso, se puede ver claramente esa vibración de cámara sumamente alta, generada al disparar. Para desactivar eso, solo debes ir a estas opciones. Rendimiento del arma apuntando con la mira. Si los tienes al nivel máximo, te recomiendo bajarlos a cero. Observa la gran diferencia. Aclaro, esto no quita el retroceso del arma. Lo único que hará es disminuir el estremecimiento de la pantalla al momento de disparar. La cámara no se moverá para nada, pero sí ayuda a poder controlar mucho mejor tu puntería, ya que al tener tanta vibración en la cámara puede confundirte al momento de estar apuntando. Así que lo recomendable es desactivar todo. Rendimiento del arma al disparar de cadera. Estas opciones tienen el mismo funcionamiento que las de arriba, si los llevas al máximo. Al disparar la cámara tendrá una vibración demasiado alta. Lo recomendable es desactivarlas todas, ya que son configuraciones que generan gran desconcentración al momento de disparar. Y eso no es nada bueno en un combate. Así que lo recomendable es desactivarlo. Una de las configuraciones que ha llamado mucho mi atención es apuntar y disparar con un toque. Hace días hice un video hablando de esto y de la gran ventaja que otorga. Apuntar y disparar más rápido de lo normal. Solo se lograba hacerlo con dos botones. El botón de disparo de cadera y con el botón de apuntar. Pero esta nueva temporada trajo una configuración que será de vital ayuda para los enfrentamientos a muy corta distancia. Las personas que usan el botón de apuntar y disparar automáticamente, ahora podrán disparar antes que la animación de apuntar se complete. Solo deben de activar esta opción. Observa. Si lo tienes desactivado, el arma comenzará a disparar cuando la animación del apuntado termine. Cuando la mira termine de abrirse, lo cual te hará perder milésimas de segundos antes de atacar. Y observa la diferencia al tenerlo activado. El arma comienza a disparar cuando todavía no se termina de completar la animación del apuntado. Si usas el botón de apuntar y disparar automáticamente, te recomiendo activar esta opción. La última configuración es estilo de paracaídas. Esta opción ya existía anteriormente, solo que no lo encontrábamos en este apartado. Y no hay necesidad de explicarte a detalle su función, ya que solo al presionar en el signo de interrogación, que está a la par, se podrá ver con detalle el funcionamiento de esta opción. ¡Pongá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!